Madera y lonja, parches que al cielo hacen retumbar Voy candombeando junto a mi gente Voy candombeando barrio por barrio y con mi canto Voy candombeando Voy candombeando y así mi día yo he de vivir Quiero un candombe Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Voy candombeando Voy candombeando y así mi día yo he de vivir Quiero un candombe Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Voy candombeando otra vez, voy candombeando otra vez Con alegría voy candombeando día y noche por la ciudad Con este ritmo que ven, con este ritmo que ven Con este ritmo tan sabrosito que los tambores hacen sonar Voy candombeando otra vez, voy candombeando otra vez Voy candombeando junto a mi gente con mi cantar Madera y lonja de los morenos Madera y lonja, parches que al cielo hacen retumbar Voy candombeando junto a mi gente Voy candombeando barrio por barrio con mi cantar Voy candombeando Voy candombeando y así mi día yo he de vivir Quiero un candombe Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Voy candombeando Voy candombeando y así mi día yo he de vivir Quiero un candombe Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Quiero un candombe que me acompañe hasta morir Quiero un candombe que me acompañe Quiero un candombe que me acompañe hasta morir